¿Los ves? No sé. Le hago. Ahí, ahí, ahí. Eh, tíos, tíos. Izquierda. Ay, tíos, no hay nada en mi casa. Ay, tíos, no pa' el listro del juego. Si no, subo otra cosa. Ya lo dejo ahí, ya lo dejo ahí. Es una amenaza. No, no, ya lo dejo ahí. Así que espero que os guste el vídeo. Nos vemos durante él. Hasta ahora. Y señor koala, esos son los KTH. Son 4 o 5, prepárate. 4 o 5. Si matamos dos o tres, ya no. ¿Los ves? Sí. Le he dado. Vienen. Vienen. Le he dado. Me dieron, pero no me quitaron nada. Son balas próximas. A ver si suben. Me ha dado. Eh, me dieron. Me están acorralando, eh. No. Están... Están abajo aún, ¿no? Sí. ¿Qué me dio en el casco, tío? Ahí. El muro. Ah, están en su casa. No sé. ¿Se va a subir alguno por un lateral? ¿Me dio? What the fuck? Sí, sí. A mí también. Así sube. Así sube. Le he dado. Derecho. Headshot. No caí de milagro. Ese tío no caí de milagro. No. No. No caí de milagro. Un headshot a otro Me dieron, me dieron Me dieron Le da Están poniendo muros Viene uno ¿Dónde? ¿Por dónde? Por abajo, justo debajo Izquierda, lo veo ¿Viene? Le hago ¿Está viniendo? Está yéndose Va, hay que esconderse, tío Me dio Vigila Putos árboles Yo los estoy usando de escudo Ahí, ahí, ahí Ahí Se están matando En la cabeza Eh, que viene uno ¿Dónde? Muerto Me disparan dos Me ha dado Me ha dado un hijo de puta Me está andando No tengo balas, no tengo balas Estoy recargando No No ¿Puede revivirme? No Sniper Juanjo Me mató Me mató Son otros, tío Son dos clanes Pues sí Cuando ya los teníamos ahí Casi medio muertos Que ya eran dos contra dos ¿Vale? Eran cuatro Y visteis No, de hecho eran uno contra tres Los que quedaban de los KTHP Porque el último visteis Que sí que cayó Si lo oís Que en el arbusto al que le disparé Sí que cayó Estaba en el suelo Y ahora quedaba uno más Y quedaba uno más Y nos vinieron por la espalda Creo que eran cuatro tíos No los vi, vale Pero vais a ver ahora Que cuando volvimos al sitio Hubo venganza Pero esta vez con un suscriptor Porque cuando se quejó el trolley No había un suscriptor por ahí Que me estaba llamando Hacker el otro Y el suscriptor me defendió Y le acepté el TP Para que viniera con nosotros Le dimos armas Y fuimos a por la venganza Así que disfrutadlo Veo un tío, veo un tío, veo un tío Atento, eh Atento a la... ¿A la qué? Le dim... ¿Dónde te doy? ¿Dónde te doy? ¡Uuuh! ¡Woo! ¡Wooow, Mocha! ¡Casi 300 metros! ¡Woo! ¡Dios! Yo solo he podido pegar un tiro, macho Se está divirtiendo ¿No? 300 metros de headshot Supera eso Sí, tengo un buen implemente, ¿por qué? No entiendo Oye, ¿pero tienes para coger algo de madera o no? Transmito ¿Esto qué? Sí Vuelve a estar con la otra, así que si vosotros lo cogen el cuerpo, yo curo Con alguien más atrás Eh, tíos, tíos, izquierda Uno Le he dado Hijos de puta Viene, viene, hay uno que viene Eh, uno está subiendo la colina Dos, dos Dos, dos Man, ya, what? No entiendo Detrás es casi por... ¿Dónde? Detrás es quizás hacer bustos Me cansa un buen ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Le dao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tío desplomado! ¡Vamos! ¿Quién se murió? ¿El tío nuestro? ¡El Fernando! ¡Arriba la colina! ¡Muerto! ¡Joder puto! ¡Vamos! ¡Bájale estoy! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Pero no fallan, tío, no entiendo Arriba, arriba, la piedra Headshot a uno Headshot a otro ¿Por qué no mueren, tío? Voy por detrás, ¿no? Estoy yendo por detrás, ¿no? De ellos Hostia, Headshot Voy por detrás ¡Gracias! ¿Dónde estás tú? ¿Cerca de ellos? Detrás de ellos, sí. Tienes hechos, tres hechos en la cabeza. Me ha matado, joder. Me ha matado. Está detrás de mí. No, no, estoy muerto. Estoy aquí, tirado. Me está looteando el cabrón, me está looteando. Me está en la bola. Me ha matado. ¿Dos han metido hechos? Sí, dos. Mandar TP. Muertos todos. Han metido tres hechos de la cabeza. ¿Cómo se hace eso con la K? ¡Manda, manda! Te reportaste, cabrón. Ya está, no sé, ahora. Lootea los del río. ¿Cómo me ha quitado? Lootea los del río, lootea los del río. Pero una cosa. ¿Cómo me ha quitado? Un cien de vida cuando... De un tío macho. No entiendo. Disparan flechas, creo, eh. Ponte rápido arma. Y cúrate. Pues sí, como visteis, al final el nombre era los Sniper, el clan ese, que luego tenía también gente sin clan, así que debían ser algunos de Sniper y otros amigos o lo que sea. Pero al final lo importante es que nos vengamos ahí como tiene que ser en este juego, ¿verdad? Nunca puedes quedarte ahí con ganas de alguien. Tienes que vengarte y matarlo y reventarle todo lo que puedas. Así que quedamos muy a gusto. Y muchas gracias al suscriptor por venir con nosotros, ¿vale? Por ayudarnos, por estar con nosotros. Y más adelante también habrá... Igual no lo pongo porque hubo más alción con otro suscriptor, pero iba muy mal el servidor, ya que estábamos haciendo ataques de dos. Pero bueno, muchas gracias a los suscriptores que vinieron con nosotros tanto en este episodio como igual en otro, ¿vale? Muchas gracias. Y también deciros que no todos, no todos vais a poder venir con nosotros porque ya os digo que hay veces que no podemos aceptar, ¿vale? Estamos en un tiroteo, estamos reideando, estamos en casa y cosas así. No siempre podemos aceptar TP, ¿vale? Que lo tengáis presente por si alguna vez no podemos aceptar a alguien. Que nadie se pique, que hay momentos que si estamos de salseo y bien os podemos aceptar y hay momentos que no, ¿vale? Entonces, dependerá el momento y todo eso. Pero como visteis hubo un montón de salseo y espero que los amantes de salseo le den un buen like al vídeo como os gusta, ¿ven? Os traje el salseo aquí, muy épico. Espero que lo tengáis en cuenta. Pero por si era poco pasamos a un reideo con mucho salseo también, así que disfrutadlo. ¡Ve! ¡Hijoputa, Juan! Está quemando su propia cabeza. ¡Oye, nos está ayudando! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Sí, pero lo voy a ir dando de lejos. Yo pico aquí, mira. ¡Joder! Menuda ayudita, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Cece! ¡Pero nada! ¡Muy amante! Te has retrasado, ¿no? Sí. ¡Ay, donde estais! ¡Ay, ya os vais! ¡Ay, que no hay nada en mi casa! ¡Ay, que yo lo maldito de juego! ¡Ay, que no hay nada en mi casa! ¡Montanfuck! Sí, los más vistos no lo ves. No me sepas de venir, pero aún así estáis invitados. Eh, me dispararon desde atrás. Me dispararon, ¿eh? ¿Voy o no? Sí. Si no tengo, no. Me da para veintiséis. Me da para veintiséis. Tengo los doce, ¿eh? Tengo los doce, ¿eh? ¿Te dije eso? Tengo los pecos, ¿eh? Si ves que no, no aceptes. Lag. Pues déjalos, déjalos. Los dejo. Son doce, ¿eh? Tengo el tío aquí. Los deja, ¿no? Lo maté. Lo maté. A ver si no me cerró la puerta al otro. ¿Te los trajiste? Sí, sí. A ver si no cerró la puerta. Lo maté. Corre, corre, corre. ¿Lo cerró? A ver si. Cerró las dos. ¿Lo tira? Toma, Oscar. Oscar, toma, toma. Pues métela, métela. Métela ahí, mira, mira. Riu. Ahí. Ahí. Ahí, bueno. ¿No me mato desde aquí? No debería. No. No. Le peto, ¿no? Que tonto. Tranquilo, que ahora te cae la casa. Es que soy tonto. Oscar, sube. Oscar, sube. Dos tíos detrás. Uno caído. Otro. ¿Lag? Otro, otro Sigue petando, sigue petando Sigue petando Si puedes subirte aquí Sube Pero que hay arriba No sé Sube tú, sube tú Que eres el que tiene los cohetes Hay que petar, tengo que seguir petando Un FCN me cargué Sube La Hay tres fuera, eh Ryu Joder ¿Qué hay ahí? Nada, tío Hay nada No entiendo Sigue siguiendo para arriba esto No hay nada, tío Pues fuera La No hay nada, tío Un escalero subiendo para arriba Y esto sigue para arriba ¿Qué tío? ¿Tiene tu auto arriba o bajo? No entiendo Pues arriba, supongo Estoy matando a gente afuera. Tienen armas, eh. Vamos a ver por cuatro. No hay por nadie, se muera. Gasto último que me quede un poco oscuro. Nada, no tienen nada, eh. Mete homecaso, Oscar. 25 segundos. Tonto esa mano a poder ir. Qué risica has me echado. Si no lo entiende él, a nosotros sí. Está aquí. Cállate la boca. Y como visteis abajo a la izquierda en el chat del servidor iba a hacer un restart y a mí no me daba tiempo, ¿vale? Me quedé en un arbusto. Luego fui a casa al volver. Entré muy rápido, ¿vale? Y todo eso. Y visteis que os traje salseo a más no poder. Y mientras esto... Me he mordido la lengua. Mientras estoy hablando y me duele la lengua. Eh... Espera. Mejor, mejor. Que me di ahí un buen ñaco en la muela, eh. Pues mientras estaba en casa, tal. Dejé las cosas. Volvimos y le destruimos la casa. Y aquí de fondo estáis viendo que le estábamos tirando la casa. Ya hemos llegado al armario. No tenía nada en la casa, ¿vale? Le acabamos poniendo un armario en esa zona para que no construyera. El tío era un pesado. No dejaba de hablar todo el rato. Y os traje el vídeo yo creo que más épico que pueda haber en el canal, ¿vale? No creo que nada así se repita, ¿vale? De ganar tantas peleas, tantos clanes contra clanes. Así que espero una buena respuesta por vuestra parte, ¿vale? Un esfuerzo mínimo para que el vídeo llegue a la máxima posible de personas. Porque yo creo que eso fue lo más épico que voy a poder hacer nunca. O sea, yo creo que no va a haber vídeo de tanta salseo en el canal nunca más. Porque cuesta mucho, ¿vale? Hay mucho salseo que también ganan otra gente. Y no puedo traeroslo porque igual es llegar, me matan un headshot o cualquier cosa. Y entonces cuesta mucho hacer este tipo de vídeos de tanto salseo y ganando. Así que espero que os haya gustado a la gran mayoría. El 99% por lo menos. Y bueno, que espero que tengáis una buena respuesta por vuestra parte. Y el resto de vídeos, ya si queréis, no le deis like y no le deis nada. Eso ya depende de vosotros. Que sé que tiene una buena respuesta igual. Pero bueno, eso depende de vosotros. Pero en este año os lo pido. Bueno, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que vais a poner comentarios. Que sé que vais a hacer bastantes. Estaré muy encantado de responderos a todos, ¿vale? Aunque tarde igual un día o así. Porque soy muy vago respondiendo, la verdad. Igual me pilláis viciando o algo y tardo en responder. Pero que muchas gracias a todos. Y muchas gracias a los que compartís. Siempre lo digo. Muchas gracias a los que le dais like. Cuando tengo que grabar siempre me trabo y no sé hablar. Parezco tonto. Veis que en el vídeo durante el juego no pasa. Pero cuando grabo tengo que hablar rápido. Porque tengo poco tiempo para hablar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Espero vuestro like, vuestro comentario. Aunque sea diciendo muy buen vídeo, ¿vale? O muy malo. O llevas chetos o lo que sea. Espero vuestro comentario. Sea lo que sea. Sea bueno, sea malo. Lo responderé encantado. Así que nos vemos en el próximo. Adiós.